Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡De saco! Pero para estar con ustedes, con la dama, la señora Anaí y ustedes, ¿viste? Tengo que estar. ¡Ay, cogote! Hoy estamos con Teresa también recibiéndote. Un gusto, un saludo a Teresa y muy bueno este... De placer. Su horóscopo. El horóscopo, excelente. Tengo un horóscopo para el día lunes, como va a estar el tiempo, para el día martes... ¡Para y para el fin de semana! ¡Para y el fin de semana! ¡No te saltés! ¡Y el primero de mayo! Eso es... en instantes, en instantes. ¿Se va a poder hacer un asadito al aire libre mañana? Si tienen dinero, sí. No, pues sí, claro. ¡Mira saludar! ¡Pero puede ser dinero para poner un techo también! No, sí, va a estar bien. Vamos a tener novosidad, sí, en las primeras horas del día, pero bien, agradable. Bueno, bien, 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 me alegro. Gracias, gracias, profesor. Profesor, tengo una pregunta para hacerle. ¿Ropa? Puede ser que... No, lo de la ropa creo que lo tengo claro. Creo que no va a llover, pero lo que quiero preguntarte es si puede ser que a partir de ahora ya la temperatura esté más bien baja y no vuelva a subir. Ya estamos entrando, puede ser, en las temperaturas que se nos aproxima el invierno o vamos a tener alguna subida la semana que viene en algún momento. Correcto, Anaí. Bueno, la tendencia es que se mantengan estas temperaturas y que estén levemente, promedialmente en el periodo otoñal, por encima del valor normal. Ahora, nos acercamos a limpiarlo lentamente. Estamos en la mitad del otoño prácticamente, donde las temperaturas se han estabilizado. Estamos en una media de 20 grados, la máxima, y las medias 10, 11 grados. En alguna oportunidad hemos tenido temperaturas un poquito más bajas, las mínimas, ubicándose entre los 6 y 7 grados. Recuerden, en el mes de abril que tuvimos esas temperaturas. Ahora, vamos a tener pulsos de aire cálido ya más hacia junio. Recuerden que son los últimos pulsos de aire cálido que el famoso veranicho de San Juan. ¿En junio? Bueno, bien. Sí, ahí cuando es San Juan, el 23 creo que es o 20 algo. Está bueno. 24. Así que, ahora, vamos a convenir en lo siguiente. Este coronavirus-19 ha conllevado a que el mundo se paralice y las emisiones de varios gases producto de la actividad antropogénica no se han emitido en los volúmenes que otrora se emitían. Eso ha hecho que la atmósfera se esté comportando de otra manera en nuestro planeta. Por lo tanto... ¿Cómo? Muy interesante lo que estás diciendo, profesor. No te puedo creer. Es más, les digo, el doctor Talas, que es el presidente de la Organización Meteorológica Mundial, hace pocos días nos informaba a toda la comunidad meteorológica que se han visto resentidas. ¿Eh? Las observaciones meteorológicas en superficie por falta del personal de observadores en todo el planeta que muchas veces se han visto impedidos por esta pandemia. Claro. Ahora, ¿eso contribuye a qué? Los modelos meteorológicos que mucha gente dice, bueno, de acuerdo al modelo meteorológico va a pasar esto y esto. No, tenemos que tener cuidado en lo que estamos diciendo. El modelo meteorológico se nutre de información, tanto de imágenes satelitales, la información satelital, como la de superficie. Y eso ha comenzado a mermar. Y, Fito, Anaí, ustedes saben muy bien que los galenos dicen, cuanto más análisis tengamos de una persona, vamos a poder diagnosticar mejor la enfermedad. ¿Cierto? En meteorología esto es igual. Cuanto más datos tengamos nosotros, mejor va a ser nuestro pronóstico. Ahora, cuando los datos empiezan a mermar, el ojo clínico tiene que predominar ahí. Qué interesante. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y traducido eso. Traducido eso es que... Además de eso. Traducido es que como estamos contaminando menos, la atmósfera está funcionando distinto y por lo tanto los meteorólogos no tienen ciertas certezas que antes tenían. Ahí está. Pero usted tiene, pero usted tiene certezas para este fin de semana, no me diga que no. Pero cómo no, pero cómo no. Pero sabe una cosa, estuve conversando con una persona, ustedes la conocen muy bien, uno de los mejores productores y directores del país, Diego Damonte, sobre la información que yo hoy iba a brindar. A ver. Recuerden esto que nosotros lo mostramos días pasados, es una probeta. Sí. Donde obtenemos la lectura de la precipitación. Sí. La cantidad de milímetros que llueve. Se medirán tantas veces como agua contenga o haya llovido. Pero ¿cuál es el instrumento en sí? Es el pluriómetro. O sea, este tallito. Ah, mirá. Ah, mirá. Esto tiene una boca o área de captura, donde tiene una superficie de 200 centímetros cuadrados. Sí. Un ángulo para que las gotitas sean capturadas de una manera bien eficiente y no incida el viento en la captura de las mismas. Ajá. Y un girito aquí, de 45 grados, para que las gotitas se partan y vaya para adentro. ¡Muy bien! La altura siempre era mayor. Sí, exactamente. ¡Qué cogote! Este instrumento se encuentra en más de 10.000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Sea pluriómétricas, termopluiómétricas, sinópticas, climatológicas, agrometeorológicas. Muy bien. ¿Cómo se trabaja con esto? Esto está a un metro cincuenta, la boca de este instrumento. Un metro cincuenta de altura sobre el suelo, en un área limpia y libre de obstáculos. Una vez se mide, el observador meteorológico retira la boca, lo saca, lo deja en el suelo y vuelca el agua de lluvia en la probeta. ¡Muy inteligente! ¡Muy bien! Esto tiene una capacidad de cuatro probetas aproximadamente. Eso evita el error humano en olvidarnos de cuántas veces yo cargué la probeta. Mi caso es que la lluvia sea superior a los cincuenta milímetros. ¿Cierto? Y luego, y luego, ahí está, para que todos en casa, los que tienen pluriómetros, la gente de campaña, existe la famosa planilla meteorológica, donde vamos anotando, día a día es un almanaje, vamos anotando los milímetros, las décimas, si hubo lovinas inmedibles, si hubo tormentas, si hubo rayos y si hubo granizo. Y granizo es la precipitación sólida, ahí, pito, pero también la registramos en planillas... Ah, según el tamaño. Exactamente, según el tamaño. Y esto se envía, se marca con una cruz el tamaño, y hay tamaños que sobrepasan todo esto, entonces la persona hace un círculo aproximado del tamaño del granizo. Hay piedras de granizo. Sí. Qué interesante, profesor. Porque nos tenemos que ir, pero te quiero hacer una pregunta. A ver, la precipitación está todo bien, porque yo dejo el aparato ese al aire libre, a un metro y medio de altura, tú, 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 y va a capturar el agua. Bueno, ahora, en ese caso, por ejemplo, de los granizos, la única manera de observarlo y registrarlo es el ojo humano en ese momento, ahí. no hay forma no hay forma no hay aparato que lo mida que las que la captura y las mide no no por eso justamente se dice y se rotula aquí indique con una cruz el tamaño aproximado o sea que eso si llueve granizo tenés que levantarte y salir y ver de qué tamaño son para poder registrado se supone que el observador meteorológico oficial profesional se trabaja en una estación 24 horas muy importante bien 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 bueno amigos muchas gracias tenemos que ir gracias muy bien gracias muchas gracias por la clase y por la información estamos desesperados porque vengas acá para poder tocar todos esos aparatos que tienen y yo desesperado por ir nos vamos una tandita y ya volvemos muchísimas gracias profe